Bien, vamos a comenzar este repaso revisando un problema en el cual se va a integrar lo que corresponde a conversión de unidades, también cifras significativas y algo de despeje de fórmulas. Nos damos cuenta que el problema nos dice que cuando Ana viaja a Estados Unidos observa que la temperatura en el lugar baja de 88 grados Fahrenheit a 83 grados Fahrenheit. ¿Cuál será la diferencia de temperaturas en grados Kelvin que Ana experimentó? Nos piden que este resultado lo demos con cuatro cifras significativas. Primeramente vamos a revisar que la transformación o conversión de unidades se va a realizar utilizando estas dos fórmulas en especial. Sin embargo vemos que aquí la primera fórmula nos proporciona la conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit y nosotros necesitamos primero convertir de grados Fahrenheit a grados Celsius para luego reemplazarlo aquí y obtener grados Kelvin. Primeramente vamos a despejar la variable TC que es justamente la temperatura en grados Celsius. Decimos que la temperatura en grados Fahrenheit es igual a 9 quintos de la temperatura en Celsius más 32. El 32 pasa a restar y nos queda 9 quintos de la temperatura en grados Celsius. Estos 9 quintos pasarían en este caso a dividir. Sin embargo sabemos que la expresión nos quedaría 5 novenos de los grados Fahrenheit menos 32. Es igual a la temperatura en Celsius. Escrito de mejor manera lo colocamos así. Muy bien, con esta expresión vamos a regresar a nuestro problema y vamos a transformar o convertir cada una de las temperaturas, tanto los 88 grados Fahrenheit como los 83 grados Fahrenheit a Celsius y luego a Kelvin, es decir, la temperatura en Celsius viene a ser 5 novenos de los grados Fahrenheit que son 88 menos 32 y esto, realizando la operación con las calculadoras, nos va a quedar 31.1. Esta es una cifra periódica, en este caso, también vamos a realizar la conversión ahora a grados Kelvin. Es decir, estos 31.1, vamos a coger cuatro cifras decimales, le tenemos que sumar, en este caso, 273.15. Esta operación nos queda 304.2611. Estamos trabajando en este caso con cuatro decimales. Hacemos exactamente lo mismo con la otra temperatura, es decir, vamos a separar la temperatura 2, sería, este vamos a llamarle 1, este lo vamos a llamar 2, tenemos que la temperatura en grados Celsius es igual a 5 novenos de, en este caso, son 83 menos 32 y esto me queda 28.33 puntos suspensivos. De la misma manera, la temperatura en grados Kelvin sería esta expresión, vamos a así mismo coger cuatro decimales y le sumo 273.15. Esto sumado me queda 301.48.33. En ese momento tenemos las dos temperaturas transformadas a grados Kelvin. Obviamente, estos son grados Kelvin, grados Kelvin. Y en este punto vamos a realizar la diferencia. Si hablamos de la diferencia, va a ser la temperatura de 300, vamos a poner diferencia, sería la temperatura de 304.2611 menos 301.4833. Esta diferencia nos queda dos puntos de esta manera. Y este valor, si observamos, tiene, estos son grados Kelvin, tiene cinco cifras significativas. Ahora, como nos han pedido que lo escribamos de forma en que tenga cuatro cifras significativas, entonces, la temperatura en grados Kelvin es 2. 2. 7. 7. 8. Es decir, redondeamos precisamente hasta el tercer decimal para que podamos obtener las cifras deseadas. Bien, a continuación vamos a revisar un problema en el cual se enfoca en la parte estadística, en especial a las medidas de tendencia central. Si observamos la tabla, nos dice que muestra los puntajes de los competidores en una carrera. La puntuación media es de 34. Nos piden que encontremos el valor de K. Si vemos bien, el puntaje corresponde a lo que nosotros le llamamos los datos. Y el número de competidores es la frecuencia con que se dan estos datos. Y el valor de K definitivamente es el que nos está complicando un poco la situación. ¿Qué es lo que debemos hacer? Nosotros tenemos claro que la media aritmética no es nada más que la suma o sumatoria del producto de la frecuencia de cada una de las frecuencias por cada uno de los datos correspondientes. dividido para el número de datos. Ahora, en este caso, tenemos que realizar la multiplicación del dato por su frecuencia en cada uno de estos valores. Realizamos precisamente eso. Es decir, la media aritmética viene a ser el producto de 10 por su frecuencia que es 1 más 20 por su frecuencia que es 2 más 30 por 5 más 40 por el valor de K que desconocemos y más 50 por el valor de 3. Es decir, que ahí tenemos la parte superior de nuestra expresión y el número total de datos corresponde precisamente a la suma de las frecuencias. Es decir, que yo necesito realizar esta operación incluyéndolo al valor de K. En este caso, lo que tenemos es que sumar estos valores que me dan 11 y le tengo que añadir el valor de K que es mi incógnito. de esta forma nosotros ya empezamos a darle una estructura en la cual la expresión que nos está quedando depende del valor de K. Ahora, realizamos el producto y la suma de cada uno de estos términos obviamente dejando 40 por K como un término específico. Si realizamos esta operación nos queda 350 más 40 K este producto. Todo eso dividido para 11 más K. Tenemos ya el valor de el valor de X barra es decir la media aritmética que es 34 y simplemente nos queda una expresión en la cual vamos a despejar el valor de K. Pasamos el denominador a multiplicar y nos queda que 34 por 11 más K es igual a 350 más 40 K. Esto es un producto en el cual me queda 374 más 34 K 350 más 40 K. Agrupamos las K K de un lado y los términos independientes hacia el otro lado y nos queda que 374 menos 350 es igual a 40 K menos 34 K. Esta operación nos queda 24 es igual a 6 K despejando nos queda que K es igual a 4 lo que nos brinda la respuesta a nuestro problema y así culminamos este repaso 2 2 2 2 Es igual